La historia que ustedes van a escuchar a continuación sucedió hace algunos años. En la ciudad de Celaya, era por la noche. Don Enrique era un taxista que adoraba su profesión. Le encantaba trabajar en el volante, llevar y traer gente de un lugar a otro a lo largo y ancho de la ciudad. Él solamente trabajaba por las mañanas. Sin embargo, en una ocasión, el dueño de la unidad le pidió que le cubriera el turno nocturno, porque el chofer que tomaba ese turno no iba a poder trabajar. Don Enrique, como le encantaba su vocación, inmediatamente aceptó. Aceptó. Ese día se fue temprano a descansar y toda la tarde durmió plácidamente. Llegó la hora de la noche y fue por la unidad. Tomó las llaves y se dispuso a recorrer todas las calles de la ciudad de Celaya. Se acercó al centro. Eran las once de la noche y no había tomado un solo pasajero. Ya se estaba preocupando y pensaba, quizá, definitivamente no debí trabajar a estas horas. Se acercó la medianoche y Enrique decidió tomar las calles del centro de la ciudad. Enrique, por ahí de la calle de Morelos, tomó libertad para salir a la esquina de Luis Cortázar con el boulevard Adolfo López Mateos. Ahí tomó a la derecha. Y al fondo alcanzó a ver cómo alguien le solicitaba el servicio levantando la mano. Contento pensó. Vaya, medianoche y por fin tendré un pasajero. Llegó al lugar, exactamente abajo del puente peatonal. Era una pequeñita que hacía una dulce niña a medianoche solicitando el servicio de taxi. A don Enrique no le preocupó tanto, ya que pensó, la subo, me dirá dónde la llevo y allá se me pagará por el servicio. Así fue. Subió la pequeña. ¿A dónde te llevo? Por favor, lléveme a la Alameda, ahí donde están los juegos. Don Enrique solicitó, arrancó la unidad. Avanzó. Nuevamente tomó la calle de Morelos. Dio vuelta por Riva Palacio, ahí donde se llama Venustiano Carranza la calle. Continuó derecho. Cuando estaba a punto de llegar a los juegos de la Alameda, sintió como su cuerpo era cubierto por un halo frío. No sabía qué era lo que sucedía. Volteó y la pequeña niña que estaba en el asiento de atrás se encontraba pálida, inmóvil. No se movía. Don Enrique sintió un poco de miedo, pero siguió su marcha. Llegando exactamente a la calle Riva Palacio, a un costado de los juegos de la Alameda. Volteó por el retrovisor y observó a la pequeña niña que solamente estaba mirando hacia los juegos de la Alameda. Don Enrique se le heló el cuerpo. No entendía qué sucedía. La pequeña niña había tomado una tonalidad en su piel, blanca, pálida. Parecía como si estuviera muerta. Niña, hemos llegado. Dile a tus padres que vengan a pagar el servicio. Y la pequeña solamente miraba hacia los juegos de la Alameda. Don Enrique se empezó a preocupar. Bajó de la unidad. Abrió la puerta. Y al tomarla del brazo, estaba rígida. Él no sabía qué hacer. Por un momento pensó, la bajo, me voy. Pero su impulso fue jalarla y ponerla en la banqueta a un costado de la calle. Regresó a la unidad y partió. Por el retrovisor. Alcanzó a observar a la pequeña niña. Pero ya no estaba en la banqueta. Ahora ella estaba de pie. A media calle. Observando hacia los juegos de la Alameda. Don Enrique inmediatamente decidió irse a su casa. No continuar con el servicio. Total. El dinero, él lo podía cubrir. A la mañana siguiente, llegó. Entregó las llaves. Y comenzó a platicar la historia. A todos los colegas que se encontraban degustando del café matutino. Algunos lo escuchaban muy atentos. Algunos otros se reían. Había quienes no le creían absolutamente nada. Pero había uno solo. Un chofer. Que estaba un poco alejado del grupo. Y era el chofer más antiguo de la ciudad. Él se le acercó. Enrique, eso que tú acabas de mencionar, también me ha sucedido a mí. Te quiero platicar la historia de esa pequeñita. Hace muchos años, había una familia que vivía en la Alameda y tenían a una hija muy enferma. La pequeña, ilusionada, siempre vivía queriendo conocer y jugar en los Juegos de la Alameda. Desafortunadamente por su enfermedad, no podía salir de casa. Pasaron los años y a la edad de los diez, el doctor decidió que podía salir. Por supuesto, la pequeña, lo primero que pidió fue, llévenme a los Juegos de la Alameda. Sus padres la llevaron. Cruzaron la calle. La llevaban. Sin embargo, ellos al estar del lado de la acera de los Juegos, se percataron que la pequeña no estaba junto a ellos. Voltearon hacia atrás. La pequeñita estaba inmóvil, observando pasmada, emocionada. Los Juegos de la Alameda. En ese momento, desgraciadamente un carro viró hacia esa calle, atropellando a la pequeña. Perdió la vida en ese lugar. Y ese, ese carro que le coartó la vida, era precisamente un taxi. Desde entonces, todas las noches, al filo de la medianoche, la pequeña deambula por las calles del centro de la ciudad, solicitando el servicio de cualquier taxista para que lo lleve a los Juegos de la Alameda. Gracias. 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 Gracias.